Lo que sí quiero marcar hoy, por ahí fuera de contexto, es que justamente todo lo que vengo a predicar es lo que no está pasando en Boca. Donde volvió el personalismo absoluto, un autoritarismo que no funciona, y la verdad que yo me fui de ahí dejando un club que era un ejemplo institucional, un ejemplo institucional de equilibrio, de respeto interno, de roles. Entonces, justamente las clases de liderazgo estudiando en las universidades del mundo, uso mucho ese ejemplo de Boca en términos de que los roles de cada uno eran claves, ¿no? Lo mismo con un gabinete presidencial, el presidente tiene un rol, el jefe de gabinete otro, los ministros otros en un club, la gente es uno, el técnico otro, y los jugadores otros. Hoy en Boca todo pasa por alguien que, como jugador, lo traje dos veces a Boca, ¿no? Tengo el honor de haberlo traído desde las inferiores de Argentinos Juniors y después de vuelta de Villarreal. Pero la forma que él conduce no es la que yo creo que es buena para Boca, le está haciendo mucho daño a Boca. ¿Riquel Meque es como Cristina Kirchner? Tiene un nivel de autoritarismo que yo he visto pocas veces. La verdad que no es bueno lo que está haciendo Román, se lo he dicho muchas veces en discusiones en mi vida, que no era la forma de pararse frente a la vida, pero él siempre ha tenido ese temperamento. Líder negativo. En este caso, le está jugando mal a él y mal a Boca. Líder negativo. Líder negativo.